Hola, buenas noches. Está tardecillo, está tardecito. ¿Cuántos de ustedes están ahí pendientes hasta ahora? Yo creo que esta es una muy buena hora para hacer cualquier tipo de transmisión porque normalmente la gente está ocupada en el día a día y yo normalmente me duermo muy temprano, pero hoy estoy trabajando. Voy a trabajar esta tarde y mañana arranco también súper temprano porque tengo una producción muy AM, muy AM hasta muy PM. Pero a mí me encantan estos días así como pesados laborales porque estoy acostumbrada a trabajar fuerte, a trabajar duro y a trabajar bajo presión. Sí, la verdad sí, estoy siempre súper acostumbrada como a eso. Entonces les voy a compartir a ustedes, público conocedor y público conocedor, les voy a compartir algo de lo que estoy haciendo en este momento. Hay con una guitarra, hay con una guitarra y les canto una canción y digo que me voy a lanzar como cantante o algo así. Eso sonó tan, es que sonó como tan romántico lo que les estoy diciendo. Saludos a todos, a todos, a todos y a todas. Quiero darles a todos ustedes las gracias siempre porque están pendientes de todas mis cosas, mis locuras, mis locuras, pero son locuras serias, ¿no? Mis locuras son serias. No son locuras payasadas, sino que son cosas que llevan como algo, pues. Son las 11 y 21 PM, son las 11 y 21 PM. Estoy trabajando en este momento en un taller creativo. Creo que la hora, yo prefiero mucho la mañana, pero es que en la mañana, las mañanas se hacen complicadas. Yo creo que a ustedes les pasa también porque el día se te va en cosas que no son productivas, que son importantes, pero no son productivas. Pero hasta ahora es cuando cuando no te suena el teléfono. Igual a mí nadie me llama nunca. Pero no tienes que estar y ir a hacer esto, ir a comer, o sea, como que te pones a trabajar en un proyecto y luego toca pararse a, o sea, yo. Tengo que ir a entrenar, recoger, llevar, traer, o sea, todo el día estoy de aquí para allá desde muy temprano. Estoy haciendo miles de cosas en todo el día. Entonces, el día y la mañana, aunque la mañana me encanta, me encanta la mañana, muy AM, pero no es muy productiva para mí y para mi trabajo. ¡Ay! Mierda. Ok. Entonces, a esta hora, estoy haciendo un taller creativo y son momentos muy inspiradores. Me estoy tomando un vino. Salud, salud. Son momentos muy inspiradores porque estoy creando. Las personas que trabajan en la misma onda mía, pues no tiene que ser adulto, pues el negocio para adultos, pero sí en la onda como de creatividad, pues que no es lo mismo, no sé, un abogado que una persona que trabaja en audiovisuales como yo cuando te llega la creatividad, ¿no? Entonces, es mejor a esta hora. Vengo con un súper proyecto, es un súper proyecto y es un reto nuevo donde hace mucho tiempo no estaba como en esa conexión tan profunda, ¿no? Yo, o sea, yo soy una mujer súper responsable en todo, pues, en mi trabajo, pero me motiva mucho cuando tengo proyectos nuevos y cuando tengo cosas como para yo sacarme, como para darme duro y demostrarme que lo puedo hacer. Esos tipos de retos, de retos laborales me encantan y me ponen, ahí sí se me olvida que me tengo que dormir temprano. O sea, empiezan a pasar una cantidad de cosas y empiezo a cambiar, digamos, muchas cosas mías, muchos patrones que tenía en mi área de confort, por ejemplo, dormirme súper temprano o respetar ciertas cosas que normalmente por otro motivo no lo haría, ¿no? Pero cuando son motivos laborales lo hago porque me apasiona mucho mi trabajo, pero más que hacerlo de una manera mecánica, lo que les decía ahorita, me apasiona es el hecho de poder sacar proyectos nuevos y poder retarme. Hace mucho tiempo, cuando yo comencé en el negocio para adultos, se me ocurrió hacer un reality show y resulta que cuando a mí se me ocurrió hacer ese reality reality show sexual, ¿no? De para adultos, fue el primer reality show para adultos en el mundo, en el mundo. Nadie había hecho un reality show en el mundo y a mí se me ocurrió un día en una noche así, en una noche equis, cualquier noche. Entonces arranqué el primer reality show y fue muy cliché, se llamaba Los Pichones y eran unas parejas reales, ahí utilicé parejas reales, utilicé. Bueno, convoqué a parejas reales que querían participar. Ahora con todo lo que está pasando en la industria del entretenimiento para adultos es bastante loco, es bastante loco. Además, si hablo de, les voy a mandar ahorita el enlace del reality Los Pichones. ¿Tienes pareja? Me dicen, ¿tienes pareja? Pero, ¿qué pasa si te digo que sí? ¿Qué pasa si te digo que no tengo pareja? Esa es mi pregunta. Ahorita los voy a leer, los voy a leer ahorita un poquito a todos ustedes porque primero estoy contando, estoy hablando yo, primero estoy hablando yo porque ahorita los voy a leer. Ok, entonces llego con un nuevo producto, ¿no? Ustedes saben que esto está cambiando mucho, la industria está cambiando y creo que yo me he caracterizado desde el comienzo por ser muy, a ver, busco la palabra, como que me acoplo a las nuevas tecnologías y a lo que está pasando, ¿no? Entonces sé que ahorita, además de haber sido la pionera del entretenimiento para adultos en Colombia, sé que tengo la obligación, por eso mismo, la obligación de irme acoplando a las nuevas tecnologías y a lo que está sucediendo ahorita en la industria. Entonces ustedes dicen, el porno, el porno está gratis, sí, el porno está gratis, total, el porno está gratis. De hecho yo realizo muchas escenas y produzco muchas escenas y las monto totalmente gratis, pero eso es otra línea de negocio. Y ahorita arranco con un nuevo proyecto y recordando un poco el pasado y en estos días yo estaba pensando y decía, ya todo está gratis, ya todo se ve, ya todo, ustedes, o sea, lo que quieran, ¿no? Cuando yo comencé, la gente todavía veía y alquilaba las películas en las videotiendas, las alquilaban y las disfrutaban en su casa o pagaban el cable, ahorita todo está gratis. Entonces es reinventarse, ¿no? Las personas tenemos que reinventar todo el tiempo para no abandonar lo que nos apasiona, ¿no? Y mi pasión es la realización de contenidos y es lo que he hecho durante 20 años, es realizar contenidos audiovisuales enfocada en el entretenimiento para adultos. Entonces, con todo esto que está pasando, con todo este revolcón que nos está dando la tecnología a las personas que trabajamos dentro de la industria, nos hace ese revolcón y ese tipo de cosas cuando pasan, eso sirve porque ahí te das cuenta de que estás hecho. Entonces, muchas empresas se quiebran, mucha gente abandona el negocio, mucha gente luego dice ¡Ay, estoy cultivada! Marica, tú eras productor o tú eras, no sé, y ahora eres, ¿qué estás haciendo? Eres agricultor, sí, porque es lo que da. Yo no soy de ese tipo de personas que se van por el camino, que, pues no las critico, pero yo no soy así, que se van por el camino como ¡Ay, ya no me está dando esto! Entonces ya apago y me voy, ¿no? Es lo que yo sé hacer y es lo que he hecho durante 20 años. Entonces a mí me toca, como es mi pasión, luchar y trabajar por conservar mi pasión porque cuando yo hago lo que a mí me gusta hacer y trabajo en lo que a mí me gusta hacer, simplemente no lo siento como un trabajo, sino que disfruto. Y cuando tú disfrutas lo que estás haciendo, cuando tú disfrutas de tu día a día, cuando tú disfrutas de ese estrés que te produce ese trabajo, digamos, eso se vuelve en algo diferente porque le estás inyectando como el éxito. Esa es la diferencia. Entonces acá estoy creando y es muy cómico, digamos, pensar en que el porno, según mi visión, va a volver a ese porno. Como ya todo está gratis, ya le dimos las tripas a todas, ya todas hicieron de todo. Entonces yo creo que lo que va a pasar con el porno es que es un giro bastante interesante porque vamos a volver al principio, vamos a volver como a lo sutil, estamos dando un cambio. Ustedes también lo saben. Entonces mi nuevo proyecto es un reality. Arranco con un reality y estoy haciendo una convocatoria, pues igual, siempre ya tengo un grupo de personas, pero quiero darle la oportunidad a los nuevos talentos, a la gente que quiere comenzar en esta industria, sea como productor, como director, como fotógrafos, como actor, como actriz, porque dentro de esta industria se necesita de todo, editores, productores, fotógrafos, webmasters, gerentes, hay de todo, hay cabida para todos. Entonces arranco con este nuevo proyecto y estoy acá llenándome de muchas ideas, estoy viendo muchas cosas que pueden surgir y que pueden ser muy interesantes para un nuevo proyecto, para el nuevo proyecto que es un reality. Entonces, si ustedes me están viendo, están viviendo en Colombia, porque yo sé que hay mucha gente que me ve de otros países, pero pues estamos ahorita ubicados en Colombia, y si ustedes quieren ser parte de este nuevo proyecto, si se quieren ingresar, si quieren meterse en la industria del entretenimiento para adultos, algo importante que quiero anotar es que cuando alguien decide incursionar en el entretenimiento para adultos, creo que tienen que hacerlo de lleno. Uno puede decir, voy a hacer una escena, recibo la plata y nunca más, o como que pillo a ver cómo es el ambiente y ya, y me salgo y luego... No, porque todo el contenido que uno hace queda perpetuidad, queda en internet, eso va a quedar flotando. Entonces uno cuando ingresa o cuando decide hacer ese tipo de contenidos, uno tiene que estar 100% seguro que es lo que quiere hacer, y que después, así, yo diga que no quiero estar más ahí, es imposible, porque ya el contenido salió por todas partes. Entonces, si ustedes son personas que están seguras de lo que quieren hacer, que quieren incursionar y que quieren mantenerse en el entretenimiento para adultos, que tienen una mente abierta, donde ven la sexualidad, desde un punto de vista natural, donde se sienten orgullosos. Ayer, por ejemplo, hablaba yo con una actriz, y digamos que el perfil de ella me gustó fue porque ella es una diseñadora gráfica, y decía que ella todo lo que... O sea, yo veía todo su trabajo como diseñadora gráfica, y todo estaba enfocado en el entretenimiento para adultos, en desnudos, y decía, es que yo veo esto como un arte, ¿no? Pero si ustedes también son de ese tipo de personas como yo, que vemos la sexualidad y que vemos el entretenimiento para adultos como un arte y como algo muy potencial, y como algo que también se necesita, y que también tiene una parte social, que es donde tú puedes ayudar a otras personas a salir del closet, a desinhibirse, a potenciar esa energía y transformarla en algo audiovisual, lindo, fotografía, video, en fin. Si ustedes son de esas personas, hombres o mujeres, y obviamente mayores de edad, y quieren ser parte de toda esta revolución sexual que Colombia necesita y estamos necesitando para mostrarla al mundo, pueden comunicarse conmigo a través de un DM. Tenemos muchas ideas y tenemos muchas cosas, y nos encanta o me encanta hablar con gente creativa que puede aportar, digamos, a esta onda, a este movimiento. Entonces, yo continúo acá, vapeando, ¿ok? Esto no es nada más. No voy a salir consumiendo sustancias ilegales en Internet. Esto es un vaporizador. Pueden comunicarse conmigo a través de un DM. No importa que sea venezolano, no importa que sean de otras partes, si están viviendo en Colombia, ¿ok? Si están viviendo en Colombia, no importa. Y obviamente la gente que es de otro lugar, o un venezolano, pues que tenga sus documentos, o sea, que tenga su pasaporte, que tenga su cédula, porque eso es importante. A la hora de nosotros contratar, o yo contratar a una persona, necesito, tengo un pelo por aquí, necesito y es importante tener dos documentos de identidad, ¿ok? Entonces, les mando mucho cariño. Por favor, estén súper pendientes de todas las cosas que están pasando. Por mi Snapchat vamos a estar ampliando, o voy a estar ampliando toda la información. Les mando miles de besos y pasen una buena noche.